¡Suscríbete al canal! No sigas caminando más, hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Dios te quiere a ti, eres importante para Él Tienes que aceptarlo ahora mismo y por la fe Y aunque tengas dudas, Él después te las aclarará Deja el conformismo de este mundo y síguele ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Esta es tu música Colombia Para ti mi Dios ¡Vamos Dubla! ¡Arriba las palmas! ¡Uh! ¡Uh! Que alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más ¡Vamos! Que alegría es ser un testigo de Dios Y sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Yo lo siento en mi vida aún más Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Yo lo siento en mi vida aún 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 más Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es Ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, ¿el viento? En hebreo, eso es Ruach. Ahora, respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es Ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, Ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Besalel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al malo. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, preveado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Queridos hermanos y hermanas, En esta catequesis continuamos reflexionando sobre la oración como relación con la Santísima Trinidad, en particular con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don fundamental de la vida cristiana. Si podemos invocar a Dios llamándolo Abba, es decir, Papá, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin Él no es posible relacionarnos con Cristo y con el Padre. Así como habrán que dando hospitalidad a tres viajeros encontró a Dios, Trinidad de Amor, También nosotros estamos llamados a abrirnos a su presencia y a acogerlo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos transforma y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por Dios. Es la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús y que nos relata el Evangelio. Y es también la experiencia que vivieron tantos orantes, hombres y mujeres, Que el Espíritu Santo formó a la medida del corazón de Cristo. Pero no pensemos que los orantes son solo los monjes o los seremitas. ¿Cuántas personas comunes han encontrado a Dios en el Evangelio, en la Eucaristía, en los hermanos? Y cada día dan testimonio humilde de misericordia, de servicio y de oración. Nuestra misión como cristianos es mantener vivo el fuego que Jesús trajo a la tierra, Es decir, el amor de Dios. Sin este fuego del Espíritu, fuego del Espíritu, la tristeza reemplaza la alegría. El servicio se convierte en esclavitud y la rutina sustituye al amor. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que inflame con el fuego del Espíritu Santo nuestros corazones. Que nuestra vida sea como la lámpara encendida junto al Sagrario, Que se consuma en la alabanza a Dios y el servicio a los hermanos, Siendo testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que el Señor los bendiga. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, Ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma, Compasivo y lleno de gracia, Lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la segunda palabra clave en esta oración, Lleno de gracia. La palabra hebrea es Hanun, Que está relacionada al sustantivo hebreo Gen. Esta palabra Gen es traducida frecuentemente como gracia o favor. Y si estudias cómo se usa esta palabra a lo largo de la Biblia, Encontrarás una historia fascinante. Un significado de Gen es deleitoso o favorable. En los Salmos, un poeta habilidoso es uno de quien se dice tener labios de Gen. Es decir, que puede labrar palabras hermosas que traigan deleite. O una deslumbrante joya es un adorno de Gen que atrae atención y favor. Es por esto que Gen es frecuentemente la palabra utilizada para describir un regalo dado con deleite o favor. En estos casos, Gen sería traducido como gracia. Como en la historia de Esther, Quien se acerca al rey de Persia para pedir que ella y su pueblo sean librados de la muerte. Ella llama a esto una petición de Gen. Y ya que el rey se deleita en Esther, él la favorece y le otorga su petición. Así que este regalo es Gen, porque es motivado por deleite. Y la forma más extrema de Gen es mostrarle favor a alguien que debería tener su merecido, no un regalo dadivoso. Como Jacob, quien engañó a su hermano Esaú, escapó y luego, 20 años más tarde, quiere volver y arreglar las cosas. Así que viene donde Esaú y le pide, ¿Puedo encontrar Gen a tus ojos? Jacob no está pidiendo justicia, está pidiendo favor. Y sorprendentemente, esto es lo que le da Esaú. Él decide deleitar a su hermano y mostrarle la gracia que no merece. Ahora, Gen requiere un espíritu generoso que algunas personas sí tienen. Pero en la Biblia, nadie muestra más Gen que Dios. Como cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y ellos prontamente lo traicionaron, mostrándole altada a un becerro de oro, como que ese fuera su Dios. Pero entonces, Moisés intercede y le pide a Dios que considere darles un regalo que ellos no merecen. Y Dios dice que sí, al mostrarle la forma máxima de Gen, el perdón y la promesa de estar con este pueblo. Este rasgo de carácter de Dios es tan confiable que en más de 40 veces en el libro de Salmos, las personas claman por el Gen de Dios cuando están enfermos o en peligro, o cuando los israelitas están en el exilio. Y los profetas bíblicos como Isaías miraron atrás al Gen de Dios en el pasado y declararon con valentía que Dios mostraría a Gen un día a su pueblo, al liberarlos a ellos y a toda la creación de la muerte y la ruina. Ahora, cuando vamos a los autores del Nuevo Testamento, ellos describen el Gen de Dios con la palabra haris, que significa un regalo de gracia. Como cuando se nos presenta a Jesús en el Evangelio de Juan, que se nos dice que Jesús es la gloriosa haris de Dios hecha humana, enviada a un mundo atrapado en oscuridad y muerte. Porque, según el apóstol Pablo, todos somos como muertos vivientes. Dios ha entregado la humanidad a las consecuencias destructivas de nuestras decisiones egoístas. Pero, como Pablo dice, Dios es rico en misericordia y por su caris nos ha rescatado. Él está hablando acerca de cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús nos son ofrecidas como un regalo generoso de una vida que es más poderosa que la muerte. Y, como con cualquier regalo, lo único que el beneficiario tiene que hacer es recibirlo. Así es que, puedes ver cómo los autores bíblicos hablan tanto acerca de esta descripción del carácter de Dios a lo largo de la Biblia. Cuando las personas son incapaces de apropiarse de sus fracasos y pedirle a Dios por gen, Él muestra una respuesta consistentemente generosa. Dios da el don de sí mismo, su vida y su amor. Eso es lo que significa que Dios es lleno de gracia. Dios es lleno de gracia. Hoy vamos a hablar sobre la confirmación. Bienvenidos a Catholic Staff, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo. Soy tu presentador, Gunther Rauer. Como iba diciendo, vamos a hablar sobre la confirmación. Porque me parece que este tema de los sacramentos todavía no ha quedado muy claro. Otra pregunta más difícil. ¿Quién me dice cuántos sacramentos hay? ¿Jose? Cinco. No hombre, no, son doce. Casi, ¿verdad? Los sacramentos son siete. Y son todos muy importantes. Cuando somos bautizados, nacemos como hijos de Dios. Pero esta vida nueva, sobrenatural, es infantil, como la de un niño. Y necesitamos de la confirmación para crecer. Si no creces, te conviertes en un enano. ¡RICARDO! 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 Es peligroso ser un enano Pero con la confirmación nos convertimos en gigantes En adultos en la fe De hecho, nos convierte en soldados fuertes para conquistar almas para él ¡Guerreros! ¡No, hombre! ¡Ricardo, señor! ¿Ricardo qué? ¡Ricardo Amaya, señor! ¿Y esas gafas, Cadete? ¿Dónde han salido? Me las ha dado a mi madre, señor ¡No, hombre, Cadete! ¡Bunday, Raúl! ¡No el mío! ¡El suyo, Cadete! ¡Tu presentador, señor! ¡Me parece esto gracioso, Cadete! Bueno, sí, un poco ¡Cadete! ¿No le han dado a comer? ¡Es usted muy bajo! ¡Es usted un yogur! ¡Natural! ¡Caducado! ¡Es soja! ¡Estoy furioso, Cadete! ¡Es usted muy bajo! ¡Es usted un yogur! ¡Natural! ¡Caducado! ¡Es soja! ¡No! ¡No! en la mano de té. ¿Yogur? De soja. El recluta es un soldado débil y pequeño, pero con la unción misteriosa que recibe, se convierte en un Hulk. Esa unción es un símbolo de la unción que se recibe en la confirmación y que es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos para su misión sagrada y era una señal de fortaleza y predilección por parte de Dios. El Espíritu Santo Nosotros también somos ungidos por ese mismo Espíritu Santo para poder confesar públicamente nuestra fe en Cristo y prender fuego al mundo. Dejémonos abrazar por el fuego del Espíritu Santo, que no es un fuego que hace daño, sino el fuego del amor de Dios, que hace nuevas todas las cosas. Como decía el santo cura de As, si preguntáramos a los condenados por qué están en el infierno, responderían por haber resistido al Espíritu Santo. Y si preguntáramos a los santos por qué ellos están en el cielo, responderían por haber escuchado al Espíritu Santo. Lo que te propongo es que esta semana hables más con el Espíritu Santo y le escuches. Él está más cerca de ti lo que piensas. Vive en lo profundo de tu alma. No te olvides de seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y recuerda, Dios tiene un plan para ti para hacerte feliz. Hasta la próxima. Espíritu Santo y le escuchas. 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 Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí